Cargar recetas en tu SmartBid es muy sencillo. Activa el Bluetooth en tu dispositivo y abre la aplicación SmartBid. Presiona Recetas y comienza a añadirlas. Introduce los parámetros como nombre, temperatura, tiempo y decide si esta receta es protegida o desprotegida. Recuerda que para sincronizar tus recetas con el SmartBid, este deberá estar encendido y en la pantalla de inicio. Ahora las recetas están listas para ser utilizadas. ¡Gracias!